¡Eh! ¿Qué lleve a la puta costuna de patria, Juan, de la puta? ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué repatria la alpicha? ¡Ya mami! ¿A mí? El que te abrazan el chocolate aquí en Marcos. Vamos conmigo, Marcos. Hay chicas guapas, ponen un bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Talé, tal, tal? ¡Para! Una patinita Una patinita Al león pintaba, yo no me fui Increíble 20 euros allí pondría con una papanata Una papanuta 20 euros 20 euros 2 días, 20 euros, 24 horas, 48 euros. Es una foto, es una foto. ¡Eh! Me necesita, písalo. ¡Me necesita ser este cardiograma! ¡Eh! 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 Ahí va con la máquina. Pon la de Bob Marley que estaba. Pon la de Bob Marley. Se llama Bobby no sé qué. ¿Quién le va a poner cinta? ¡Ras cinturí! ¡Ras cinturí! ¡Ras cinturí mayor! ¡Eh! 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 Juan, Juan, Juanche. ¡Pronto, padre, que baje! ¡Que le vamos a dar las buenas noches! ¡Uno por uno, por las piedras! ¡Una esta, abierta! ¡Una por una! ¡Ich uno va a dormir mas contenta y unas pasmas! mas a gusto con Airbusto. ¡Swyco, una papa! Que baje la boca que estaba aquí durmiendo. Cerveza, fábrica, cocola, cerveza, siete uf. Fábrica, cocola, cerveza, siete uf. ¿Sí o no? Vale, Aleón. ¿Pero no vas a poner Bob Marley? Albo Marley. Sí, Albo Marley. A ver, papaya. Eso es la pata de la pata. ¡Salta uno! Maldito. Maldito, cabrán. ¿Cómo se llama el guitarrista porque hace eso? Bueno, venga. ¿Qué dice Bob Marley? ¿Cómo se llama? ¿Este? Creo que... ¡Bladú! ¡Qué neto! El lechero.